Chapulín ese entero se llama chapulín pero no es el chapulín colorado no, no, no así le puse ay mi hijo piden que no, esta va a ser una de las mejores y ya la pezada no mamá ay su terki pero como como así cuáles Jersey se previó muy joven de 10 meses es la madre de la ternadita chiquitita que vimos allí de de Jersey pero ahí está esperamos que el otro parto ya sea normal porque fue muy tempranera la aparición de ella a ver háblenos sobre esta novia esta novia es una de las de lo que queremos ver vamos impulsando aquí en la finca es una vida escura traída de México con características lecheras muy buenas es hija de San Sao y le vamos le hemos echado a este toro a ver que que sale de ella esperamos que vea algo bueno y aquí también están otras novillas encastadas si esta es un cruce de pardo suizo con Jersey muy bonita se han desarrollado muy bien esperamos que quede algo bueno no 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 no